Ponte a ti, yo que ahí andan los nemillos Resport 335, que aquí ando con mi equipo Ponte a ti, yo que ahí andan los nemillos Resport 335, que aquí ando con mi equipo Les dicen los nemillos 24-7 así se la pasan Subando patrullando por la plaza Checando de aquí pa' allá nomás pa' ver que pide el mando Y desde antes que nos tire ya no estamos arrimando En corto, en seco, en el mínimo momento Ahí vamos hecho vergas listos pa' cualquier evento No pregunto por qué, ni pa' qué, ni pa' cuándo Las órdenes se acatan así como van llegando Andamos albergazo y el comander ya lo sabe Para cualquier patrulla, aquí tenemos las llaves Patrullando en las calles, aquí por todo Nectar Cuando se acabe el turno, te apiñan las camionetas Ahí vamos, también las entregamos Para cualquier misión, en corto nos arrimamos Nomás díganos dónde y en corto les caemos Somos los memitos, ya sabes cómo le hacemos Y esta va pa' los memitos Que andan zumbando en la portón Nectar Lima Dice, puro pinche Zeta puta Confía al tiro, que ahí andan los memitos Reporte en que 3-5, que aquí ando con mi equipo Aquí en la red andan tomando los memitos Confía al tiro, que ahí andan los memitos Reporte en que 3-5, que aquí ando con mi equipo Aquí en la red andan tomando los memitos Andamos hechos vergas, nunca centro el aparato A la orden de los mandos pa' Diyahu el gato También pa' mi comander tanquilla Aquí no existe un horario, subamos todo el día La línea de miga, bachas, mentiras cada ratito Aquí andamos al vergazo con todos los del cuadrito Pa' que el que se le olvide, déjenme les repito Ya somos conocidos, los memitos Ahí les dan los sanduditos pa'l copé y pa'l memito El original, el creador, el primerito El que le dio la diestra pa' andar en el equipo El que ahorita está subándola ya en el operativo Ya son varias correteadas, pero aquí no pasa nada Nos mandan al penal y salimos de volada Haciendo tiempo, un rato tirando barra Pero no más salimos y de nuevo pa' la maña Allá anda el checo que se quedó a mi cargo También el duro, aquí le andamos sumando El negrito, el ramdes y el nara Andamos hechos vergas por todas las cuadras Los del módulo 7, si me copias por ahí Para el chuki, también pa'l ray Pa'l encargado conocido como Iván Aquí andamos bien pendientes y mono hay más El comandante vale, también el comino Aquí en la plaza se les extraña un chingo Un saludote de parte del memito Que en paz descansa el guayo y el burrito Ponte al tiro, que ahí andan los memitos Reporte en que 3-5, cacando con mi equipo Ponte al tiro, que ahí andan los memitos Deporte en que 3-5, cacando con mi equipo Y ahí quedó, pa' los memitos El duro, el checo, el mara, el negrito y el ramdes El ray y el memito, el creador del equipo Pa'l chuki, el chango, el güerío Pa'l la bolsa, el cachis y el irvil El juanjo, el viejón y el piñones Pa'l Iván, el encargado Pa' su gente, el carlangas y la güería Pa' los juniors, pa' la nueva generación El cochiris, pa'l tiaguío, el pincio Y un saludo pa' todos los de la 20 El barrio más poderoso Pa' los que están en el penal Pa' los del modo 7 Pa' el chuki, pa'l ray Pa' todos los dificultitos Que se les extraña un chingo Pa' el comandante Vale El comandante Comino El guayo El burrito Pa' los del punto D Pa'l Irvin El morrito La letra Afirma los memitos Concentra el último puto